Una obra de arte es contemplación, es admiración. Tiene que ver a veces un sueño. Creo que sí hay detrás de esto un traspondo donde la palabra vocación en latín significa llamado a ser. Se suma al hecho de que estás jugando la vida, de que aquí las cosas pasan de verdad, de que aquí un toro te hiere de verdad, de que aquí te puedes morir de verdad. Que me conozcan, pero con la idea de que todo lo que soy es también por la enseñanza que me dieron mis abuelos. No, no, no. No. Por favor. Proteg byte, despependencia. ¡Felte byte. ¡Gracias! ¡Gracias!